Impresionante, este chimpancé avienta cosas a la gente que está visitándolo en un zoológico y llega su mamá por detrás y le da una buena lección, tómala. Por otro lado, captan a un oso que está rascándose en un árbol, pero que fácilmente pareciera que está bailando. Más bien, lanzan de forma exitosa el Terrain 1, un cohete, por cierto, impreso en 3D.